Muy buen día para todos. La charla o el webinar que vamos a ver hoy es novedades en la actualización del estándar ISO-IEC 27002 del 2022. ¿Qué vamos a ver hoy? En este webinar vamos a pasar por los siguientes temas. Primero, algunos antecedentes donde veremos algunos de los elementos que han llevado al cambio del estándar y la línea de tiempo que está asociada a esta nueva versión. Después de esto vamos a ver cómo se relaciona este estándar con otros estándares de la familia. Después de esto veremos la nueva estructura del estándar, ya que ha tenido un cambio importante. Luego veremos los nuevos controles del estándar y algunas cifras asociadas a los cambios que se tuvieron. Finalmente, vamos a ver las implicaciones de este nuevo estándar en los sistemas de gestión de seguridad de la información implementados. Veamos los antecedentes. Partamos de que ISO tiene definido un ciclo de revisión de estándares. Entonces, además del ciclo definido para la revisión de estándares, que en teoría es de cinco años, como acabo de mencionar, se llevaban ocho años sin hacer la respectiva revisión de esta norma cuando entró en revisión. Haga la aclaración. Hay otros factores que llevan a los grandes cambios que vemos en el estándar 27002. Entre los factores tenemos que hay nuevas amenazas en el entorno en que se mueven las organizaciones, nuevas tecnologías, nuevas necesidades que llevan a la definición de implementación de nuevos controles que sean más adecuados para mitigar los riesgos que conllevan esas amenazas. Atado a esto, también están las buenas prácticas de la industria en relación a la seguridad de la información en muchos aspectos que no estaban siendo considerados con anterioridad en la norma 27002. Y esas buenas prácticas nos están ampliando el catálogo de controles. Finalmente, se encuentra que los cambios generados en el nuevo estándar cumplen con la necesidad de facilitar el uso del estándar a la hora de buscar un control para un tema específico o que cumpla una función determinada. Entonces, veamos ahora cómo ha sido la evolución del estándar. Para entender un poco la relación también con el mundo de 27001. El 26 de marzo de 2018 se inicia la revisión del estándar 27002. Recordemos que nos sigue 8 años después de la versión anterior. El 28 de julio del mismo año se hizo el cierre de comentarios para pasar por los ciclos internos de votación. Debemos entender que hay varios ciclos por los que pasan y varios ciclos de votación por los que pasa una norma. Este primer grupo de votaciones y de ciclo hace referencia a la propuesta inicial más no para el documento final que entró, cuya solicitud se hizo más adelante. Se hizo en el 2021, lo que se llama la fase 40-60. Esa solicitud se cerró el 23 de abril de 2021 y la fase de votaciones para publicación se abrió el 21 de octubre del 2021. Bueno, esa se terminó cerrando el 17 de diciembre del mismo año. Ocho semanas después o dos meses después fue publicado el nuevo estándar este año, el 15 de febrero. Para el estándar 27001, y aquí vamos a ver algunas relaciones importantes, el 15 de julio de 2018 se inició una revisión bajo la línea de revisión del 90-20. Más adelante veremos cómo son todos estos códigos y qué relaciones tienen. Entonces, el 15 de 2018, después de que ya había una propuesta vigente para la 27002, se abre una revisión y en el 2019, el 3 de junio de 2019, se confirma el estándar 27001 sin cambios. Interesante porque ya venía una propuesta que traía cambios. Entonces, después de que fue publicado el estándar del 27002, entra o nace la aprobación de un nuevo proyecto de 27001, pero previo a que se mandó a hacer una nueva revisión que tenía la intención de generar una adenda al estándar. Esa adenda fue cerrada sin que fuera aceptada y lo que hacen es abrir un nuevo estándar, una nueva, qué pena, me enredé, se termina abriendo un nuevo proyecto bajo el nombre de ISOIEC, FDIS, Final Draft International Standard 27001, que lo que tiene en últimas es la intención de generar una nueva versión del estándar y no una adenda como se estaba planeando inicialmente. Entonces, lo que se planeaba como un parche, ahora será una nueva versión. Bien, pasemos a entender un poco estos códigos para ver cómo son los ciclos de valoración o los ciclos de revisiones o de creaciones de la norma. Es importante que veamos de una manera un poco rápida cuáles son los posibles estados por los que puede pasar un estándar ISO. Un estándar ISO pasa por varias fases, no necesariamente tienen que hacerse públicas todas las fases por las que está pasando el estándar. Es decir, como se dieron cuenta ahorita, la nueva versión saltó prácticamente de una etapa de revisión a una etapa casi de publicación. Pero básicamente los estándares de ISO se identifican por unos códigos que fueron los que vieron en la lámina anterior y que nos presentan todos esos posibles estados o nos dice dónde está el ciclo de vida de los diferentes posibles estadios o modos en que está la revisión del nuevo estándar o del futuro nuevo estándar. Estos estadios, los que más solemos conocer es las partes de preparación, la parte de solicitud que fueron las fases que vieron ahorita en las fechas, las fases de aprobación y las fases de publicación. La fase 60-60 es la fase que se espera tener en un estándar como estándar publicado. Es decir, cuando un estándar llega a la fase 60-60 vamos a tener la posibilidad de manejarlo ya como un estándar definido. Bien. Los estándares que se ven afectados por todo el tema de 27001 son varios porque hay muchos de las modificaciones en la 27002 porque hay muchos estándares que hacen referencia a la pareja de estándares 27001 y 27002. De hecho, en algunos casos hacen referencia explícita a controles definidos en este caso de la 27002 que es la que estamos analizando. de manera importante obviamente el estándar 27001 es uno de los de los más afectados no lo pongo acá en la lista porque ya vimos el estado en el que se encuentra en este momento pero sabemos que todos los controles del anexo A de la 27001 tenían un mapeo directo uno a uno con los controles que estaban a partir del requisito 5 de la 27002 y por tanto pues hay que actualizar está la obligación de adelantarla. Algunos otros estándares que algunos de ellos ya están en inicio de procesos de revisión pero hay otros que van a quedar como están porque han sido recientemente aprobados por ejemplo el 270017 o cosas así por el estilo. Algunos ejemplos el 270023 está en estado 50-20 es decir ya está en estado de votaciones no de ninguno de ninguno de estos desafortunadamente tengo acceso a los borradores que están en proceso de votaciones para ver si fueron adecuadamente alineados con la 27002 en este caso en el de la 270023 del 2015 entró en el estado de aprobación que si ustedes recuerdan ya es la fase ya es una de las fases finales para aprobación que es la 50-20 entró en julio de 2028 esas votaciones normalmente toman aproximadamente ocho semanas como lo mencioné y otras ocho semanas adicionales para entrar en publicación la 270011 de 2016 apenas en julio se registró la solicitud de cambio no sabemos nada más de los contenidos del cambio pero pero esperamos que se alinee bastante con la 2700 con la nueva 27002 la 270017 está en estado 9093 fue confirmada en abril de 2019 significa que no le hicieron ninguna modificación aunque se ha perdido su alineación con la 27002 entonces ahí habrá necesidad de las empresas que hayan implementado este estándar y la 270018 que son estándares que hoy en día son comunes de implementar de la mano con 27001 al igual que también 27701 que hoy en día son bastante comunes encontrarlas en muchas organizaciones va a ser necesario tomar estrategias de cómo presentarlo o hacer las alineaciones en nuestros sistemas de gestión la 270019 quedó también en estado de confirmado en junio de este año significa que no va a tener cambios nuevamente problemas de alineación de estrategia en referencia a la 270023 no tenemos información sobre si van a haber nuevas revisiones no hay nada radicado o publicado en la página web de ISO la 27032 está en estado 4020 es decir apenas entra en el estado votación de la fase de la fase de solicitud es decir están decidiendo si la solicitud es válida y tiene sentido la 27036 raya 3 también ha entrado en solicitud de votación 27701 que es la de la de privacidad no tenemos información sobre nuevas revisiones que estén en el proceso la 27799 que es el sistema de gestión para empresas de salud apenas se registró el proyecto en febrero de este año significa que tiene un camino muy largo para recorrer mientras tanto que podemos hacer para implementar sistemas de gestión que incluyan alguna de estas normas vamos a tener tres alternativas utilizarlos en combinación con el conjunto de controles de 27013 de modo que los números de control si coincidan debería ser aceptable utilizarlos en combinación con el conjunto de controles de 2022 aceptando el hecho de que los números de control no van a coincidir y habría que dividir la declaración de aplicabilidad en varias secciones una para cada conjunto de controles o utilizar el mapeo que brinda el estándar del 2022 con los controles del 2013 para buscar las equivalencias de los controles a los que hacen referencia los otros estándares y de este modo podamos generar una declaración de aplicabilidad alineada con la versión 2022 pero manteniendo de todos modos el mapeo con las versiones o la relación con los controles del 2013 la nueva versión del estándar mantiene la base de la numeración anterior es decir los capítulos iniciales 1 al 4 siguen siendo los mismos y tienen los mismos objetivos de contenido sin embargo los controles que se encuentran a partir del capítulo 5 que antes eran 14 capítulos pasan a ser sólo 4 capítulos los 4 capítulos ahora están agrupados en capítulos 5 al 8 de acuerdo a la categorización o temas de los controles que son los nuevos nombres que se le dan a estos a estos grupos los controles son de 4 tipos ahora los serían controles de personas y se usa para los controles que están relacionados con las personas tenemos ahí 8 controles tenemos los controles físicos para todo aquello que esté relacionado con objetos físicos no sólo con entornos sino con objetos físicos hay 14 controles de los cuales uno de ellos es nuevo tenemos controles tecnológicos para aquellos que están relacionados con la tecnología donde hay 34 controles y 7 de ellos son nuevos y los otros controles se consideran como controles organizacionales que cuentan con 37 controles de los cuales 3 son nuevos este nuevo estándar nos provee varios atributos que son usados para generar diferentes vistas de los controles desde diferentes perspectivas o categorizaciones los atributos nos van a servir para filtrar para ordenar para presentar los controles dependiendo de la audiencia o contexto de este modo pues cada control va a estar asociado con 5 atributos los atributos son el tipo de control que permite ver los controles desde la perspectiva de cuando y como el control modifica el riesgo respecto con la ocurrencia de un posible incidente de seguridad el segundo tipo son las propiedades de seguridad de la información que presentan al control desde la perspectiva de las características de la información que el control contribuye a su preservación el tercer tipo de atributos son los conceptos de ciberseguridad que son un atributo que permite ver los controles desde la perspectiva de la asociación de los controles a los conceptos de ciberseguridad que están definidos en el marco de ciberseguridad de la 27.110 esta clasificación termina siendo un nivel más detallado y específico del primer grupo de atributos del tipo de control el cuarto tipo de atributos son las capacidades operativas que hace referencia a a los a cómo se ven los controles desde la perspectiva del profesional y de sus capacidades de seguridad de la información o o viéndolo de otro modo o diciéndolo de otro modo nos habla del grupo de procesos donde organizacionalmente se suele situar o asociar el control finalmente están los dominios de seguridad que nos permite agrupar los controles de acuerdo con el propósito en cuatro en los cuatro diferentes subdominios de seguridad de la información que nos presenta la norma o los o como los quiere agrupar la norma todos los atributos van a ser identificados con el símbolo de almohadilla o signo de numeral como lo conocen muchas personas como lo que como lo ven aquí en el título este símbolo será usado ahora en todos los los atributos para identificarlos fácilmente veamos un poco más en detalle los los atributos para tipo de control recordemos que es el que el tipo de control es un atributo que permite ver los controles desde la perspectiva de cuándo y cómo el control modifica el riesgo con respecto a la ocurrencia de un posible incidente de seguridad de la información esto significa que hablamos del antes durante y después de la ocurrencia del riesgo los valores del atributo van a consistir obviamente en preventivo que son las labores que hacemos antes y es decir el control pretende evitar que se produzca un incidente de seguridad de la información los controles que son de tipo detectivo es decir el control actúa cuando se produce el incidente me está generando la alerta es el durante y el después que son los controles de tipo correctivo el control actúa después de que se ha producido el incidente de seguridad de la información en referencia a las propiedades de seguridad de la información es el triángulo que conocemos de seguridad de la información de los atributos de seguridad que ya todos conocemos que son la confidencialidad la integridad y la disponibilidad cuando un control se marca con alguno o algunos de estos atributos porque pueden afectar diferentes atributos cada control y puede afectar varios al mismo tiempo o aplicar para varios atributos nos está diciendo que ese control pretende apoyar la protección de la confidencialidad integridad o disponibilidad en referencia a los conceptos de ciberseguridad que son un atributo que recordemos que mencioné que vienen de la ISO 27110 son un atributo que permiten ver los controles desde la perspectiva de ciberseguridad la norma nos habla de directrices adicionales para la orientación que se da en la familia de las normas 27000 para la gestión de la seguridad de la información en todas las comunidades que comparten información los valores de este atributo están en recuperar identificar proteger detectar y responder habla mucho también del ciclo de vida de la gestión de un posible incidente de seguridad y nos está diciendo en qué fase se atiende o afecta ese control en referencia a las capacidades operativas son 15 capacidades operativas no las voy a mencionar todas las tienen ahorita en pantalla pero como mencioné habla de la capacidad de la organización para o del área de la organización en seguridad de la información donde se suele situar el control y habla de gobierno de gestión de activos de protección de la información etcétera finalmente están los dominios de seguridad son son cuatro dominios el primero es gobierno y ecosistema que tiene dos subdominios que son gobiernos de la seguridad de los sistemas de información y gestión de riesgos y la gestión de ciberseguridad del sistema protección lleva tiene cuatro cinco subdominios corrido arquitectura de seguridad de las tecnologías de información administración de la seguridad de las tecnologías gestión de identidad de acceso mantenimiento de seguridad en tecnologías de información seguridad física y medio ambiental en el dominio de defensa se tiene detección y la gestión de incidentes y en resiliencia que es la capacidad para seguir operando para volver a operar nuevamente de una organización se tiene la continuidad de la operación y la gestión de crisis cada control cambió su presentación en cuanto a que ahora incluye una una pequeña tabla donde están estos atributos que vimos entonces cada control a partir de ahora tiene el título del control estamos viendo aquí un ejemplo va a tener el título del control tendrá la tabla de atributos donde se presentan los cinco grupos de atributos que mencioné y el atributo está definido con el símbolo de almohadilla como mencioné anteriormente sobre cada tipo de atributo pueden haber más de una de un atributo es decir que un control puede estar en diferentes grupos la definición del texto completo del control una cosa es el título que me da una llegada rápida al control pero otra cosa es la definición completa del control cuál es el objetivo que busca el control el propósito o el espíritu de ese control de por qué se debe implementar ese control está también que no los puse acá en pantalla el propósito de perdón la orientación donde da una guía que estas guías suelen ser bastante extensas de cómo debe aplicarse el control y otras informaciones que son un texto explicativo o referencias a otros documentos relacionados y que permiten entender de mejor manera cómo se debe implementar el control en este caso el ejemplo es un control de tipo preventivo y como ven este control específicamente afecta las tres las tres propiedades de la seguridad de la información en conceptos de ciberseguridad figura como identificar en las capacidades operacionales está el gobierno y en los dominios de seguridad están el gobierno y ecosistema y resiliencia en cuanto a los nuevos controles del estándar tenemos 11 controles nuevos tres de los cuales son de tipo organizacional uno físico y siete tecnológicos entre los controles organizacionales tenemos el 5-7 que busca proporcionar conocimiento del entorno de amenazas de la organización para que se puedan tomar acciones de mitigación apropiadas el 5-23 que busca especificar y gestionar la seguridad de la información para los servicios en la nube algo que faltaba de manera importante sobre todos los controles el 5-30 que busca garantizar la disponibilidad de la información de la organización y otros activos asociados durante las interrupciones básicamente esto es un vía lo que nos está haciendo es más explícito lo que antes existía en el dominio 17 nos aterriza un poco más este tema en los controles físicos está el requisito nuevo que se llama el 7-4 que pretende detectar e impedir el acceso físico no autorizado que antes no era muy explícito los controles tecnológicos nuevos son el 8.9 que es la gestión de la configuración y la intención es garantizar que el hardware el software los servicios y las redes funcionen correctamente con los ajustes de seguridad requeridos y que la configuración no se vea alterada por los cambios no autorizados o incorrectos el 8-10 donde se busca evitar la exposición innecesaria de información sensible y cumplir con requisitos legales estatutarios reglamentarios y contractuales en referencia a eliminar información porque si ustedes recuerdan hay muchos puntos donde las leyes los contratos nos están diciendo que debemos eliminar la información pues bien ahora tenemos un control para hablar de una eliminación segura de esa información el requisito 8-11 que busca limitar la exposición de datos sensibles incluida la información personal y apoya el cumplimiento de requisitos legales reclamentarios y contractuales el requisito 8-12 que busca detectar e impedir la divulgación y extracción no autorizada información por parte de personas o sistemas es decir nos está llevando a que deberíamos implementar sistemas de DLP en nuestros entornos el 8-16 que busca detectar comportamientos anómalos posibles incidentes de seguridad de la información por ejemplo ya es más específico en que se debe hablar implementar firewalls sistemas de control de acceso FINS IPS e IDS CIEMS la norma en su versión anterior no era muy específica sobre qué tipos de controles se debían implementar y ahorita ya nos orienta o nos dirige más a este tipo de controles el 8-22 que busca separar la red generando fronteras de seguridad y controlar el tráfico entre esas fronteras en funciones de la necesidad de la empresa ambientes de servidores muy seguros ambientes de desarrollo ambientes productivos de niveles de seguridad más bajos es decir que hayan entornos más controlados y donde se puedan limitar el acceso de un mejor modo en los diferentes ambientes el 8-20 y finalmente el 8-28 que busca garantizar que el software que se escribe se escribe de manera segura buscando reducir el número posible de posibles vulnerabilidades que tiene el software esto significa que vamos a tener que implementar ciclos de vida de las aplicaciones que tengan la seguridad como un elemento de foco en cada una de las instancias de la vida de la aplicación desde que se concibe la aplicación pensando en que tenemos que definir cuáles serán las características de seguridad cuando pasamos por diseño y tendremos que diseñar cada uno de los diferentes controles de seguridad luego construcción implementación y mantenimiento y cada una de esas etapas deberá tener los puntos y controles específicos de seguridad que requieren las aplicaciones para reducir sus niveles de vulnerabilidades que puedan llegar a tener los nuevos controles mencioné son 11 pero tenemos 58 que se mantienen idénticos o eventualmente cambiaron ligeramente algunas redacciones o nombres de controles pero en su corazón se mantiene y 24 vienen de la fusión de 57 controles por eso ven que los que los 114 controles que venían de la versión 2013 y aunque tenemos 11 nuevos controles ahora tenemos solo 93 controles porque hubo una función de muchos controles que se entendían o veíamos como redundantes que viene para el estándar 27001 que cuáles son los cambios que esperamos que se encuentren sobre la nueva versión entonces la cláusula 613 del 27001 en los literales C y D que hablan de la declaración de aplicabilidad hace referencia a los controles del anexo que a su vez están indicando que hay una correspondencia directa con el estándar ISO 27002 entonces se espera un ajuste en la eventualmente en la redacción del 613 y obviamente en todo el anexo de la 27001 y es probable que la frase que se menciona en el literal C si no me equivoco que habla de una lista exhaustiva de objetivos y controles de control se atenúa una frase que sea posibles controles de seguridad de la información de modo que da más libertad en la aplicación de los controles dado que en las cláusulas 4 a la 10 no hay una referencia explícita a la 27002 esperamos que no cambie el estándar más allá de introducir las correcciones que se emitieron en el 2014 y en el 2015 recuerdan que en esos dos años salieron unas corriendas buscando hacer unos ajustes menores sobre la norma pues se aprovecharía para introducirlo por lo tanto la actualización de la 27001 se va a centrar en actualizar los controles del anexo que ahora son 93 y estarán divididos en cuatro secciones en vez de las 14 anteriores hasta aquí el tema que traía qué preguntas tienen adelante no sean tímidos bueno Javi te cuento aquí ya tenemos una una pregunta igual igual como lo dice Javier en el en el panel de preguntas y respuestas ahí nos pueden formular sus preguntas y con mucho gusto se las vamos a formular a Javier bien aquí tenemos una primera nos preguntan si quiero certificar mi empresa por primera vez en ISO 27001 puede usar la ISO 27002 2022 o no es recomendable bien en este momento si se está en el proceso de implementar el sistema de gestión las recomendaciones empiezan de una vez con la 27 con la nueva versión de la 27002 porque seguramente en el momento en que empiecen a hacer la el proceso de certificación ya estarán muy cerca que se cierre el el tiempo que suele dar la que se suele dar para la transición de los estándares entonces la recomendación sería implementen con la nueva versión si empezaron su implementación hace un tiempo largo desde mucho tiempo antes o desde un tiempo anterior a que a que surgiera esta nueva versión de la norma recordemos que pena repito me repito hay unos periodos de transición para las normas entonces el ente auditor seguramente dará por válido la implementación que se haga con los controles de la 20 del 2013 pero revisará cómo el auditor seguramente vaya a revisar cómo está planeando migrar a esa nueva versión de la norma porque obviamente el periodo de transición seguramente será de dos años perfecto perfecto aquí tenemos otra otra pregunta Javier nos dicen para cuándo debe ser implementado estos cambios si ya está certificado en 27001 vale el tiempo estimado de transición porque aún no se ha publicado o no han hecho público cuál va a ser la transición para esto realmente el periodo de transición aplica sobre la 27001 que es la norma certificable se espera que el periodo de transición sea de dos años como han venido siendo los periodos de transición en las versiones anteriores entonces hay tiempo de sobra para hacer los ajustes pero pero cuando digo hay tiempo de sobra no significa tiempo de espera sino que debemos iniciar desde este momento a hacer el análisis de cuál es el impacto en nuestra organización de los nuevos controles y empezar desde ya a implementarlos ¿por qué? porque algunos controles pueden implicar planes de trabajo muy largos o pueden implicar apropiaciones presupuestales que no podemos que seguramente no tendremos en el momento y tenemos que decir esta inversión la haremos a un año o a dos años y tendremos que hacer esas preparaciones y recordemos son sistemas que están creciendo y tenemos que hacer que crezcan de manera organizada y eso implica tiempo entonces hay que empezar a implementar ya pero probablemente tengamos dos años para llevar ese proceso de transición gracias tenemos otra pregunta dice si queremos adquirir la última versión de la 27002 ¿qué referencia debemos preguntar? por la por la versión del 2022 dice 27 27 27002 si queremos adquirir la última versión de la 27002 ¿qué referencia debemos preguntar? entran al portal de ISO buscan la 27002 y lo que les va a salir en primera parte es la versión en la primera pantalla es la versión vigente que es la del 2022 y esa es la que les van a vender probablemente los entes que pena un dato adicional los entes de certificación de carácter nacional terminan haciendo una apropiación de la norma y un reencapsulamiento de la norma y pueden demorarse un poquito más en sacar la versión local o nacional del estándar entonces cuando vayan a hacer la compra y verifiquen que diga 27002 2022 vale gracias por la aclaración vamos con un par más Javier dice el concepto de objetivo de control desaparece no se sigue manteniendo una última con respecto a la definición de las métricas y objetivos del SGSI se presenta alguna sugerencia de cambio en la forma de la medición de las mismas no 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 se presentan sugerencias de cambio en métricas pues obviamente si cambia el control hay que adaptar la métrica al nuevo control pero no se hacen no hay modificaciones sobre la 27006 que es la la que hace referencia a mecanismos de medición ok aquí aquí tenemos una de complemento que ya nos habían hecho que ya nos habían hecho decía dice quiere decir que a las entidades certificadas en ISO 27001 les podemos elegir que estén certificadas en la nueva versión a partir del 2024 4 hasta que los organismos certificadores no oficialicen cuál es el periodo de transición no podemos ser muy explícitos en eso y recuerden que seguramente será contra la versión de la 27001 2022 que como mencioné puede estar saliendo a finales de este año entonces si ese periodo de transición es de dos años sería hasta finales del 2024 que se les puede pedir la certificación sobre la nueva versión del standard pero es hasta finales del 2024 muy probablemente 2025 perfecto perfecto Javier bueno nos hemos quedado sin tiempo y tampoco quisiéramos tomarnos más del tiempo estipulado que se programó el webinar para ustedes de antemano Javier muchísimas pero muchísimas gracias por tu ponencia y tu experticia también evidentemente gracias a los participantes por habernos dado la posibilidad de compartir un poco de nuestros conocimientos el día de hoy si ustedes requieren más información aquí en esta última pantalla están todos nuestros datos también nos pueden visitar en nuestra página web en nuestra academy y bueno definitivamente muchísimas muchísimas gracias a todos por su asistencia Javi te dejo ahí para que te despidas muchas gracias a todos una última nota para los que tienen certificaciones como auditores sea interno líder implementadores con la información que tenemos hoy y dado que la parte principal de la norma de 27001 no va a cambiar seguramente los certificados personales auditor líder implementador van a seguir siendo válidos y no se va a requerir ninguna formación adicional al menos esa es la información que han publicado los entes que emiten este tipo de certificaciones muchas gracias a todos por la asistencia y mucha suerte en sus procesos de migración o de actualización si requieren algún apoyo como lo mencionó Carmen en su introducción estaremos dispuestos a apoyarlos en todos estos procesos de migración o de implementación de los sistemas de gestión de seguridad de la información y que tengan muy buen día muchas gracias feliz día para todos .